Tuvimos una reunión muy interesante en Córdoba con el gobernador y con Pedro, que es ministro de Industria, y que es un poco promocionar lo que son los centros comerciales a cielo abierto, donde la provincia ofrece un financiamiento para embellecer, digamos, algunos sectores del centro, siempre con un apoyo grande que tiene que hacer el sector privado y obviamente la municipalidad también. En este caso se trata de un financiamiento para bancos, maceteros, plantas, que nos permitan empezar a diagramar un poco lo que en su momento habíamos presentado como una modificación del centro a partir de la realización de la plaza del centro, la plaza de juegos, al frente de la iglesia, el patio alberdi, y desde ahí empezar a generar un cambio en la zona céntrica de Marcos Juárez. Bien, en el centro comercial a cielo abierto, ¿dónde estaría ubicado? La realidad es que es lo que nosotros habíamos planteado en su momento desde el patio alberdi hacia lo que es la esquina de la sociedad italiana. Ese es un proyecto municipal que nosotros lo presentamos a la provincia, en donde la provincia ayuda con amoblamiento urbano. Es un proyecto que va a llevar mucho tiempo. Nosotros estaríamos pensando a lo largo del año que viene, en algún momento yo calculo llegando a mitad de año, poder realizar lo que es calle 25 de mayo entre Italia y España como para comenzar con este desarrollo que luego a lo largo del tiempo va a llegar hasta la sociedad italiana. Bueno, detaquemos que solo hay dos ciudades que son Córdoba y Marcos Juárez que estuvieron en el convenio de ayer. Sí, exactamente. Córdoba capital y la ciudad de Marcos Juárez. Así que bueno, somos un poco privilegiados dentro de lo que es la provincia. Bueno, ¿algo más que te haga saber la persona, la gente que esté escuchando esta nota, respecto al centro comercial? Sí, yo diría que es un proyecto interesante, pero que obviamente todavía está por desarrollarse. Yo creo que es como un inicio de un camino para las ciudades como Marcos Juárez, que si bien no son ciudades turísticas, tienen una impronta dentro de la región de esa visita del sábado, del domingo o de instrumentar una forma de un paseo dentro de la ciudad que sea interesante y que permita potenciar el comercio también. Esto se basa en armonizar o embellecer determinadas zonas de la ciudad como para contagiar a que la gente vaya. Lo hemos probado con el patio albergue, que vemos que está siempre lleno de chicos, lleno de familia. Y bueno, me parece que es muy lindo y muy interesante como para poder tenerlo en cuenta y realizarlo lo antes que se pueda. Mira Sara, y la última te la dejo a vos. Un mensaje que quieras dejar a la población de Marcos Juárez y bueno, veremos qué nos depara este 2024. Ya me lo veo en el mensaje, va a ser duro porque lo están diciendo todos, pero bueno, lo que quieras decirle a la gente. Sí, en primer lugar agradecerle a los vecinos de Marcos Juárez el acompañamiento durante este primer año de gestión. La realidad que me he sentido acompañada y valorada por los vecinos. Creo que lo más importante es no perder la comunicación entre el municipio y cada uno de los barrios, de las instituciones que acerquen sus reclamos, sus ideas, sus proyectos, propuestas, que siempre serán bien recibidos. Y como vos bien decías, estamos iniciando un año 2024 en donde los argentinos hemos elegido un camino que sabemos que al principio va a ser difícil. Estamos dispuestos a transitarlo, estamos dispuestos a ordenar nuestras cuentas públicas, nuestras finanzas, a pesar del esfuerzo que eso nos requiera. Yo creo que nos merecemos vivir en un país en donde cada cual obtenga lo que se merece por su trabajo. En ese camino creo que vamos y que de alguna forma el trabajo que realizamos se traduzca en una mejora de la calidad de vida. Eso es esfuerzo, es capacitación, es trabajo de calidad. Esa creo que tiene que ser la propuesta municipal, provincial y nacional. Que cada cual pueda tener la calidad de vida que se merece por el trabajo que realiza. Hasta ahora no fue así. Sabemos que cada cual de nosotros, con nuestro esfuerzo, estamos aportando a alguien que a lo mejor no hacía el trabajo que necesitaba, que se merecía o que debía. Arranco en camino distinto. Yo les deseo a los vecinos de Marco Juárez un 2024 en paz con trabajo. Vamos a estar a disposición de lo que haga falta y estoy segura de que a partir de marzo o abril va a empezar a despejarse el panorama y vamos a empezar a ver una Argentina de progreso y una Argentina que mire con optimismo el futuro.